Nadie, pero nadie, desde el mismo día del paso del huracán María, trabajando de sol a sol. Nadie tiene más reporteros en la calle que Telenoticias. Nadie. Tenemos nuestro recorrido. Interminable. Porque tenemos clara nuestra misión. Y nuestra misión es mantenerte informado. Telenoticias, los 7 días de la semana. 7 días de la semana. Por Telemundo, tu canal siempre. ¡Gracias!